Bien, el tema, como se ha comentado, son las finanzas en el matrimonio. La realidad es que es un tema sumamente importante y aparte muchas veces es el mal de muchos. Y sabemos que una causal importante de divorcio en los matrimonios, creyentes o no creyentes, más sobre aquellos que no tienen la bendición que tenemos nosotros de divorcio, es una de las causas, pero es importante. Platicaba la semana pasada con un pastor, él es un pastor joven, tiene 36 años, y me dijo algo que me impactó. Y me dijo, fíjate que yo estaba platicando que esto y que el otro, etcétera, etcétera, y me dijo acerca del tema y por qué le comenté. Y luego me dijo, mira, nosotros hemos llegado al caso de que si una pareja quiere casarse aquí en la iglesia y que yo los case es, tienen que llevar un curso de finanzas especial. Si no, no los caso. Dije, ándale, tómala. O sea, te das tu cuenta de… Y es cierto, la realidad muchos de nosotros generalmente en las pláticas prematrimoniales lo tocamos, pero muy por encimita. Y la realidad que es un tema muy importante, porque es el tema de todos los días y el tema de traer las cosas, el cómo le vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente me vino a mí con toda esta situación, voy a hacer una pregunta y espero que seamos así bien sincerotes y todo lo demás. Es, ¿quiénes de los que estamos aquí se preparó en un curso o en algo que nos haya administrado o compartido de finanzas y luego se casó? ¿Quién tuvo esa bendición de que le hayan compartido o enseñado de finanzas antes del matrimonio? Levante su mano. Yo tampoco, yo le levanto. ¿A usted sí? Gloria a Dios. Felicidades. Digo, realmente una o dos personas en todos los que somos es muy bajo. Cuando nos casamos mi esposa y yo, bien valientes, le entramos y ya después te das cuenta de que en dónde te metiste, pero al final de cuentas a tirones y a reempujones y a prueba y horror empezamos y seguimos y seguimos y seguimos y hemos salido adelante. Pero qué bendición era que nos hubieran dicho de qué manera, cómo hay que hacerle, qué no hay que hacer, de qué manera viene esto y tantas cosas más. Dentro de lo que vamos a compartir vamos a ser muy prácticos y aterrizados, o sea, las cosas reales de la vida real. No van a ser cuestiones de que yo pienso, yo me supongo, yo creo. No, es qué es lo que pasa. Cuando nos casamos hay dos pensamientos, el de ella y el mío, pero al final de cuentas hay un objetivo. De los dos tenemos un objetivo, es nosotros, la pareja, los hijos y lo que siga para adelante. Ese es el objetivo de una pareja. Y actualmente dentro de las cosas vemos, pienso, porque el martes que tuvimos la célula ahí voy a hacer unas preguntas acerca de lo que es las finanzas en el matrimonio. Y éramos cuatro varones que estábamos ahí, uno de mi rodada, uno joven y uno no tan joven. Y les pregunté, oye, ¿ustedes cómo le hicieron? Y metes hilo para sacar estambre, ¿verdad?, para ver qué te dicen y todas esas cosas. Y realmente te das cuenta de que salvó uno que dijo, dijo, mira, yo la… Cuando la primera vez que salí con mi esposa iba, era la novia, y la novia había invitado a la mamá. Y cuando nos fuimos a cenar, nos fuimos a cenar a un lugar así muy padre, muy especial, y la cuenta pues me salió y le dije, mira, esto no es lo que vamos a acostumbrar para que sepas de una vez. Está bien, dije, oye, qué buena enseñanza tuviste. Está bien, pero al final de cuentas lo llevamos todos, generalmente no lo pelamos y luego suceden cosas. Y ahorita vemos que hay dos alternativas para cuando uno se casa aquí en este país. Una es por bienes mancomunados y la otra es por bienes separados. Esto es lo que existe. Y tú dices, bueno, ¿será lo que el Señor quiere que haya bienes mancomunados o será que el Señor quiere que haya bienes separados? Donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y a ver cómo le haces y a ver cómo le hago. Esto es lo que yo gano y esto es lo que yo gasto y lo que tú ganas y a ver cómo le haces. Y estuvimos platicando de esa situación y de los problemas que hay, pero las Escrituras de qué hablan. Y te das cuenta que las Escrituras hablan de una unidad. El Señor dice, y los dos serán uno. Así ya lo sabemos eso. Y también vemos que cuando yo me casé, yo hice un pacto primeramente con Dios. Me haya dado o no me haya dado cuenta, yo hice un pacto con Dios donde dije, Señor, yo me comprometo y tomo a esta mujer y yo la recibo. Y hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella hizo lo mismo con Dios y también entre los dos nos dijimos eso. Nos dijimos, sí, yo voy a estar contigo en las duras y en las maduras y a ver cómo le hacemos. Y órale, éntrale y lo dices como algo que te dicen. Y yo en aquel tiempo no sabía nada. Nos casamos, o sea, de una manera en la tradicional, en la tradición y así lo hicimos. Pero ya después de que conoces, te vas dando cuenta de qué es lo que enseña la palabra. Ahora, también vemos las deudas y vamos a ver un caso ahorita bíblico de lo que vamos a ver. Cuando en un matrimonio mancomunados, las deudas que ella contrae, yo también las contraigo. Y las deudas que ella contrae, yo también las contraigo cuando es mancomunado. Me muero yo, pero va a venir la creadora y le va a decir a mi esposa, tu esposo me firmó, págame. Es que no, ya se murió a lo caído, caído. Págame, porque de acuerdo a los códigos civiles, así es. No te van a cobrar nada, mamá. Toma, la verdad que no es así. Hay muchas cosas que no son así. Te das tu cuenta de la intención del corazón y otras cosas. Pero, ¿qué dice la palabra? Y eso es lo que nos queremos ver. Fíjate, como en una cuestión de una deuda, de un matrimonio en aquellos tiempos. Vamos todos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4. A mí cuando yo me casé y me iba, o sea, ya, o ya me iba a casar, no recuerdo. Había una persona, una mujer que me quería mucho y me dijo, mira, mijito, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Gracias a Dios que duramos muy poquito y el Señor vino a nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y quité esa basura de mi mente. Amén, sí, cierto, amén, muy bien. Muy bien, amén, exactamente. Pero yo se lo comenté a ella y lo hemos platicado y todo lo demás y cosas por el estilo. Pero esa unidad que tenemos entre los dos, la mujer tiene algo sumamente importante, que es un chip, pero de este tamaño. La realidad de las cosas y mi chip es así, chiquito y cuadradito. Así soy, porque al final de cuentas, soy más tranquilo, veo otras cosas. No me da del temor de ciertas cosas, pero al final de cuentas, ella ve muchas cosas que me las comenta y que me es necesario porque yo no las veo. Y me es muy importante porque ella sí las ve. Y el Señor me la puso para bendición para nosotros. Y comparto con ella, hay unos detalles que tomamos una decisión y a veces tiene razón y sí tiene razón, vamos a hacer lo que tú dices. Y a veces creo que no es como ella dice, pero yo me encargo de tomar la responsabilidad y lo hacemos de la manera. Pero al final de cuentas, siempre de común acuerdo, que eso es lo que hemos venido aprendiendo y eso es lo que nos enseña la palabra. Porque una casa dividida no puede prevalecer. Y aquí en esta casa éramos dos y después nos agregamos tres más a la casa. Pero al final de cuentas, así es como hemos venido creciendo y en unidad y en comunión de todos los detalles que estamos haciendo. El objetivo de esa casa es uno solo, ¿verdad? Los dos lo definimos con la alianza del Señor, etcétera. Pero te vas dando cuenta que es importante nosotros saber tener un presupuesto. Si yo gano 10 y ella gana 20, y anoche lo comentábamos, anoche lo comentábamos y dentro de los casos prácticos que investigué así rapidito y todos esos detalles, vi dos casos o tres casos ahí de una manera y otra y otra y te vas dando cuenta que había de chile y de manteca en los que estábamos ahí sentados. Pero te vas dando cuenta de que sí es necesario tener un presupuesto. Yo gano 10, tú ganas 20, tenemos 30. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esos recursos para saber tener buenos resultados? Porque a mí me enseñó mi papá de chiquito que yo no gastara más de lo que yo ganara. A mí me le dijo, mira, mi hijito, es de esta manera, tú ganas 100, gastas 80 y guardas 20. Y dije, ah, está bien, buen punto. Y sí me acuerdo y sí lo hice. Pero ahora, ya después de acuerdo, como matrimonio es cuánto ganamos entre los dos o yo solo, lo que sea, o cuánto gano o cuánto ganamos. Es un punto que es bien importante saber. El punto número dos es cómo lo vamos a gastar. Ganar, gastar, el tercer punto es guardar. Y aparentemente ahí solo se termina. Pero conforme a la palabra es, ¿cómo, cuánto debemos de invertir? Y ahorita voy a hacer un comentario acerca de lo que es esta diferencia. Es ganas, gastas, guardas e inviertes. Como un buen inversionista, que somos nosotros en la palabra, que recordémonos que estamos llamados a ser administradores de las cosas que él nos da. De todo es de él. Al final de cuentas, si yo soy su administrador y él me dice, necesito que seas fiel conmigo. Yo busco hombres y mujeres fieles que hagan lo que yo les digo. Dice, me parece bien, estoy de acuerdo. Y he aceptado esta situación. Recuerdo cuando José, el soñador, cuando estaba allí en Egipto, que fue levantado y era el segundo de a bordo, el vicepresidente de Egipto. Cuando las vacas flacas y las gordas y las espigas enjutas y las espigas con hienas de granos. Y le dijo al faraón, mira, las dos cosas que soñaste significa que esa palabra de Dios viene firme. Así es que él le da consejos. Y era un hombre muy sabio José y le dice, mira, ahora que venga estas situaciones de abundancia, hay que guardar todo, hacemos unos graneros, grandototes, unos hilos súper grandes, guardamos. Y luego dice José, o sea, dentro de las cosas que habla la palabra, dice que José quintó la tierra. Dijo, oye, quintó, no me suena a mí esa parte. Y ya, pues ya, para lo mejor es la quinta parte, ya lo lees. Y efectivamente es, él guardó la quinta parte del grano y venían los pueblos y venían los de ahí mismos, los egipcios. Y primero le pagaban con animalitos y véngase para acá. Y luego le pagaban con tierritas, todo era del faraón. Y luego le pagaban con ellos mismos y todos los que venían, todo fue tan grande y tan sabio lo que hizo, que te das cuenta que eso después se hizo ley en Egipto, así dice la Escritura. Te das cuenta de lo importante que son los conceptos básicos, elementales, de una manera práctica, sencilla, aterrizada. Fíjate, por favor, cómo dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5 únicamente, por favor. Proverbios 21, 5. Ah, perfecto. Dice aquí, los pensamientos del diligente, que es lo contrario de un negligente. Lo positivo es el diligente, lo contrario es el negligente al que no hace lo que debe de hacer, sino que hace lo que él quiere hacer. El diligente hace lo que dice la Escritura. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia del diligente, del que sabe las Escrituras, del que hace lo que dicen las Escrituras, tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es, ya sabes de qué manera tienes que hacer las cosas, cómo no hacerlas, de qué manera, a la manera de Dios. Él es el que va a hacer las cosas por mí. Te das cuenta que la Escritura es lo que enseña. Y lo vemos en varias partes de la Escritura. Él preparó ya todas las cosas de antemano para que yo anduviera. Todas esas buenas obras que él preparó para mí, él ya las preparó de antemano, ya estaban escritas. Y yo voy caminando en mi vida física y las voy descubriendo. Pero ya fueron preparadas por él para mí, o para usted, o para cualquiera de nosotros. Porque es lo que dice la Escritura. Cuando yo tengo un buen presupuesto, voy a ser una persona diligente, porque también voy a enseñar a mis hijitos. Mi hijito, no, eso no se puede. Mira por esto y eso, mira mi hijito, es que cuando yo estábamos así, tu mamá y yo empezábamos. Tuvimos cuidado y enseñamos. ¿Qué hacemos? Enseñamos a nuestros hijos a ser sabios. Los enseñas y tus hijos son sabios porque saben que lo que tienen ellos o lo que se les da o lo que puedan percibir, lo que sea, yo mismo los voy a enseñar y ellos van a saber lo que yo he aprendido. Lo permeo hacia abajo, los bendigo. Que esto es sumamente importante, por eso dice, si tú eres diligente, lo vas a hacer con tus hijos también. Ciertamente tienden a la abundancia los tuyos y lo que les estás enseñando a tus hijitos. Ahorita tendrán cinco, ocho, diez años, pero el día de mañana pasado van a tener veinte, van a tener treinta y nunca se les va a olvidar porque su papá y su mamá los enseñaron a ser sabios con la palabra. Tú les vas a enseñar la palabra. Mira, por eso es importante, más todo el que se apresura alocadamente. Sí, hombre, cómpralo, acabo, ¿qué tiene que ver? Sí, hombre, entra, le acabo. El Señor proveerá mañana y te vas a la y se va. Y el Señor no avala mis comentarios, Él avala su palabra, que eso es lo importante. Es que el Señor, yo creo, yo siento que esto lo debo de hacer y que me va a encharcar con la tarjeta. Mijito, sé sabio. No, acabo, tú me vas a proveer. Pues ensártese, échale. Verdad, tantas cosas que hemos aprendido y que la Escritura nos dice, no seas, no te apresures, no lo hagas alá y se va. Ahí como quieras sale, no lo hagas. Dice, más el que se apresura alocadamente, de cierto va, ¿a dónde? Vas a la pobreza, vas a fracasar, te vas a ensartar y te vas a meter en un problema que va a costar sangre, sudor y lágrimas salir de él. Porque lo hicimos de voluntad propia, de acuerdo a mi voluntad. Fíjate, una diferencia, le preguntaba hace poquito a mis nietos y le decía, a ver, mijito, uno tiene 10 y el otro tiene 11, ¿van a cumplir 11 y 12? Le preguntaba, a ver, vamos, denme ejemplos, ¿qué es un gasto? Y díganme qué es una inversión. Y ahí platicando con ellos y todo lo demás, yo no decía, a ver, bueno, dime más o menos. Bueno, vamos a suponer que tú le compras a tu mamá un ramo de rosas y se lo entregas. ¿Qué es? ¿Será un gasto o una inversión? Dijo, no, una inversión. Dijo, bien, he hecho, bien, tiene un problema. Pero, ¿qué te parece si tú traes 100 pesos y de repente te compras ahí el videojuego así, vas y, qué 100, 300 y te lo gastas? ¿Es un gasto o es una inversión? Dijo, no, es un gasto. Dijo, eso es lo que quiere Dios. Y a manera así como de ejemplos chiquitos, pero ya de ejemplos grandes de otra situación, nosotros debemos de ser sabios para poder definir si esto… Y ahorita vamos a entrar a lo que son las inversiones, pero las inversiones que son para el reino, en el reino con un objetivo que nosotros debemos de saber porque fuimos contratados por él para tener esa visión de reino y de saber invertir y de saber capitalizar, porque en un gasto no hay resultado, no hay un dividendo. Y en una inversión sí hay un dividendo. Esa es la grande diferencia. Uno sí produce fruto, el otro no produce fruto. No, yo me voy a ir de vacaciones a Cancún y voy a dejar la familia y acá voy a firmar 24 meses para pagar. Dijo, pero los 24 se te llegan al día siguiente. En un abrir y cerrar de ojos ya está uno hasta el chongo ensartado y los del banco te están así sobando las manitas porque te ensartaste y los intereses que te cobran son… La ventaja es que son bien baratos, bien baratos. O sea, como al 40 o al 50, el famoso CATE, el CAT famoso es muy negrero en pocas palabras, es muy alto. Lo que sí te digo es nosotros tenemos que saber ganar porque el Señor, vamos a ver la cuestión financiera de cómo proveer para todas estas cosas, para cómo ganar, para cómo saber en las necesidades de la escuela, de las libretas, de la ropa, de las vacaciones, de todas esas cosas, cómo saberlo hacer y cómo saber ahorrar y cómo saber invertir en el reino, que ese es algo que muchos no hemos sido enseñados y es muy importante que lo vayamos aprendiendo. Vamos a ver el caso práctico con cosas y consejos prácticos en el caso de los préstamos, porque es una situación que muchos, o sea, te ofrecen una situación de préstamo. Y vemos una situación es cuando nosotros pedimos prestado a alguien y préstamos de dinero, así para estar claros, o cuando alguien me pide a mí prestado. ¿Qué hacer en un caso y qué hacer en el otro caso? Ya vimos el ejemplo de la viuda. ¿Cómo le fue? Mal, bastante mal, porque estaba bien tracalada y ya le iban a quitar a sus dos hijos hasta que tuvo la sabiduría y ella supo pedir consejo y nosotros debemos de ser sabios para saber pedir consejo cuando lo necesitemos, que eso es lo importante. Cuando nosotros pedimos prestado, generalmente no pedimos consejo, generalmente no lo hacemos. Considera que en un préstamo hay que pagar intereses, para estar así claritos. Considera lo siguiente, que debes de tener un plan B en el caso de que no tengas para pagar, porque se puede vencer muy rápido y generalmente hay la usura en muchas partes de que te dan así el dinero rápido y te cobran, no hombre, bien barato, el 10% mensual, porque yo lo he escuchado. Ahí en la compañía, los muchachos o muchachas o lo que sea que se desartan, era el 10% mensual. Entonces, estabas trabajando gratis para el otro y era y si no, te cobraba, te pasabas un día y te castigaban y una serie de cosas que tú te das cuenta de que son muy peligrosas. En determinado momento, considera si tienes un plan B, es qué puedo yo vender para salir de la tracalona que estoy, porque me está costando sangre, suro y lágrimas en todas esas cosas. También, siempre hay que leer las letras chiquitas, porque muchas veces no fijamos, con tal de que me da el dinero, ¿dónde te firmo? y nos encharcamos y hacemos ese tipo de tonteras. También considera para qué quieres ese préstamo. Son consejos prácticos por los cuales muchos hemos pasado y debemos de ser bien sabios cuando uno lo va a pedir el para qué, el cómo, el de qué manera, qué pasa, si esto, qué pasa, si lo otro, porque suceden cosas ahí que muchas veces no consideramos y estropean mi plan, porque yo ni siquiera tomé al Señor en mis cosas, no le pregunté, no le dije, oye, pues ayúdame, o de qué manera, o enséñame, o voy con un hermano, le digo, oye, puedo hablar con usted para que me enseñe este, que me diga esto, o si voy con el pastor, el pastor me dice, bueno, ve con el hermano fulano y él te va, o van a orar por ti, o van a, va a ver con un consejo, porque la escritura dice que en el consejo de muchos hay sabiduría, hay muchas cosas que la escritura dice y que son importantes que nosotros las vayamos viendo, todos esos detalles, consideralos, porque son situaciones reales, cuando uno va al banco, ya sabes de qué, firmas como persona y firmas como aval, y ahorita vamos a ver el punto, a alguien, cuando yo le presto a alguien, y ese alguien puede ser un hermano de la iglesia, o puede ser una tercera persona, lo que me ha tocado vivir y escuchar y ver y todo lo demás es generalmente, cuando sea así, cuando hay un hermano que te pide un dinero y todo lo demás, lo mejor, ¿sabes qué hagas? Pide consejo, inmediatamente, no la pienses, porque generalmente se presta después a malos entendidos, a que no te pagan, y después hasta muchas veces unos escándalos se esconden del otro y pierde uno la amistad y pierde uno también el dinero, ¿verdad? General pasa y sí pasa, por eso es importante que nosotros sepamos estas situaciones, porque dentro de la iglesia muchas veces hay quienes son vivales y van y se hablean a otro, van con el otro y van con el otro y se das cuenta porque lo ha vivido uno, de que ese hermano era bien largo y se tenían ensartados a varias gentes de la iglesia, tú dices, oye, dinos para inmediatamente tomar y decirte, oye, ¿qué te pasa? ¿o qué estás haciendo esta situación? o tomar medidas adecuadas, eso es bien importante que nosotros lo digamos o en algunas otras situaciones que son importantes que la sepa el liderazgo de la congregación, que lo sepa el pastor y su cuerpo que está alrededor de él, o sea, el liderazgo para considera que esa persona, a ti no te va a pasar nada, le presté 50 mil pesos a fulano y todo lo más y me dijo, híjole, ya me saca la vuelta, ya no lo veo y generalmente a veces ni lo vas a volver a ver, ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver? y vas a perder las dos cosas porque ya lo ha visto uno y tú dices, ¿por qué no dijiste antes para poderte apoyar y para poderte decir en toda esta situación? ese tipo de cosas de consejo es mejor sabes qué hagas, consejo, no es algo que Juan 3.23 dice esto, no, consejos es si tú tienes con qué darle, dale, te doy una ofrenda de mil, de dos mil, de cinco mil pesos porque en esta situación no lo puedo hacer, pero sí te regalo esto para esta situación y ya te quitaste un compromiso, te quitaste un problema y aparte si es necesario pues bendijiste a esa persona, ¿sí me explico? porque son situaciones que pasan y que ya las hemos vivido y te das tu cuenta de que siguen pasando con un tercero o con algún hermano en la iglesia mejor que le digas esto, yo lo hice, a mí me costó dos, tres trancasos y aprendí y mejor hago eso y no me pasa nada y sí estoy cuidando lo que no es mío. Compras a crédito, vulgo, tarjetazo. Muchas veces nosotros nos emplasticamos y después de emplasticarte te empanicas porque con qué ojos hay que pagar. Inclusive de que por situaciones de crédito y porque se le hizo fácil y porque así era, estaba bien encharcado con la cuestión del banco. Uno de ellos tenía, había sacado su carro en el 94 más o menos y luego entró, cuando entró en el 95, el famoso horror de diciembre de aquellos años y se la subió y se hizo un desastre financiero tremendo y este hermano había comprado a través de eso, de su tarjeta, un coche, un suro, una cosa de esas, no me acuerdo. Pero al final de cuentas viene y ya había pagado, le había costado más o menos, por decir un número, 100 mil pesos, pero con todo lo que pasó ahora debía como 250 mil y le dijeron a los del banco, de acuerdo a la estructuración tal, 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 nos debes tanto, o me das el carro o tú me dices que pues. Dijo, no, mejor les doy el carro y les devolvió el carro, nos comentó esa situación y le dijimos, oye, ¿por qué no nos dijiste antes para poder negociar con el banco? En esas cosas se negocia, vas y platicas si conviene porque ya perdí y salgo sin carro y te das tú cuenta del error de ese, de haberse ensartado con la cosa esta, con el plástico. El plástico es muy bueno cuando yo lo manejo a él, cuando el plástico me maneja a mí es sumamente peligroso y hay quienes sacamos, oye, tenemos así una colección de tarjetas de crédito, yo he visto gentes que sacan así un acordeón y te sacan ocho tarjetas de crédito, tú dices, no, es mucha la tentación, en lugar de ser una bendición es una tentación y generalmente te vas a ensartar, no, maneja una, yo te sugiero, yo manejo una, por ejemplo, yo en lo personal manejo una y no me manejo con otra y mensualmente me llega, yo pago y no le pago ni un peso de intereses al banco, yo es lo que hago, aquí está, ya te pagué, ya lo usé, sí me sirvió, viajé, fui aquí, fui allá y todo, me piden, tarjeta de crédito, llego a un hotel, tarjeta de crédito, voy a esta cosa, tarjeta de crédito y la uso, pero la pago y eso es si hay muchos que coleccionamos y tapas un agujero y abres otros y estás en ese tipo de situaciones, no manejes varias y si eres muy exagerado, y si eres muy exagerado, bueno dos, por si una es en problema o te la clonan o lo que sea, tengas otra, puede ser, pero no te metas en problemas. Vamos al capítulo tres de Proverbios, por favor, Proverbios tres, viene aquí una invitación de parte del Señor a la obediencia. Fíjate cómo dice el primer versículo y luego cómo dice el siguiente versículo. Vamos a ver esta situación. Antes de que se me pase, perdón, no salgas por avalo feador, se me había pasado ese punto, no salgas por avalo feador. Otro detalle que nos pasó hace años, un hermano que era, él tenía su taxi y todo lo demás y vino el compadre, compadre, te quiero mucho, hay lo vio tú y hay lo vio tri y lo que tú quieras y gustas. Compadre, somos compadres, me falta ahí que aquí en el banco que una bala, está mi compadre, no, sí compadre, cómo no, y que le firma. Pasa el tiempo y el banco va y busca a la persona, esa persona, le pagó una parte y después se desapareció y todo lo demás, pero el banco vio, ah, mira fulanito de tal, él es aval y llegaron con fulanito de tal, Gabriel, se llama él, X, apellido y le dijeron, Gabriel, ¿te acuerdas de un compadre? Sí, yo lo quiero mucho, bueno, qué bueno que lo quieras ahora págame, dijo, no, es que yo no, no es mío el carro, yo ni lo tengo ni nada, dijo, no tienes toda la razón, pero aquí saliste por aval y fiador y tú me vas a pagar, ¿saben lo que pasó con él ya para terminar? Perdió su casa porque la deuda se le había incrementado al quién sabe qué más y el banco llegó, tú me pagas a mí, no, es que yo no, aquí estás firmadito y perdió su casa, te das tu cuenta de la torpeza de haber hecho eso, no salgas, ¿qué dice la escritura? Proverbios 6, si son tan amables por favor, Proverbios 6, fíjate lo que dice y así clarito el Señor lo que está diciendo, dice, hijo mío, si sales porfiador por tu amigo o tu compadre del alma que quieres muchísimo y si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve y humillate y asegúrate de tu amigo, no des sueños a tus ojos ni a tus párpados o adormecimiento, escápate como gacela de mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos, en pocas palabras dile, oye, no puedo, la regué y quiero mejor deshacer esa situación, escápate, has caído en un pozo sumamente peligroso, no salgas de fiador ni de aval de nadie, tú sabes, un consejo y aparte es una situación escrito está, por eso te lo digo aquí con toda plena seguridad, hay consejos que uno da pero son opiniones que usted tiene la última decisión, uno solamente da un consejo y la decisión la toma usted, pero aquí en este caso está avalado qué es lo que dice la palabra, por eso mismo antes de, cualquiera, hoy me está pidiendo mi abuelita o mi primo o lo que sea, yo vendría y pediría consejo porque yo no conocía de eso, pero ya cuando te das cuenta de la palabra y en Proverbios 11, 15, fíjate cómo dice, Proverbios 11, 15, dice aquí, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más el que aborrezca las finanzas vivirá seguro, más claro o ya quedó claro, que nos damos cuenta de este tipo de detalles que son y es muy común que uno por ser buena onda y por querer al amigo o al compadre o al que sea, uno va y firma, pero dice aquí que no lo hagas, punto, ni por tu hermano ni por nadie y si lo haces, sabe lo que estás dispuesto en determinado momento a pagar eso y que no te va a pasar nada. Hay otros versículos de la palabra, pero para no dar tantos, dice uno de ellos porque la bendición parte se maneja tan doméstica, tan conveniente, que esa es la ventaja que tenemos, que me van a cuidar. Ahora sí, vamos a ver ahorita, a empezar y vamos a, nada más a darle una entrada, cómo podemos nosotros salir de deudas. Ya supimos todas las cosas que muchos hemos metido a la pata, ya estamos muchos bien metidos, emproblemados y financieramente hablado, hablando, estamos pasando aceite fuerte o nos está costando mucho dinero o me está costando problemas conmigo mismo, con mi pareja y luego están pagando mis hijos toda esa situación. Ahora bien, ya supimos el problema, ahora viene la solución a ese problema. Proverbios capítulo 3. Vamos a ver el verso 1 y el verso 2 nada más. Fíjense cómo dice el 1 y cómo dice el 2. Viene aquí una acción y viene después en el verso 1 viene una acción o una siembra o una causa y luego va a venir el efecto, va a venir la cosecha y va a venir la reacción. Dice el Señor, me está diciendo a mí, Jaime, hijo mío, no te olvides de mi ley, mi hijito, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos, guarda mis mandamientos en tu corazón, Jaime, porque eso te va a hacer de grande bendición porque, fíjense y ahora la reacción del Señor me dice, mira, si tú haces esto que la cura de días y el otro va a aumentar si tú haces esto esto va a pasar para ti es mi pacto contigo que vas a tener largura de días años de vida largos y el chalón de Dios va a estar sobre ti tienes que hacer tú el esto que dijimos en el verso 1 y en el verso 2 eso es lo que Dios quiere para mí que él que yo tenga que viva viejo ahorita mis 45 años y como quiera y la llevo pero me creyeron me supongo verdad que están te das cuenta a los casi 70 años te das cuenta de que la realidad cada vez que aprendes más las palabras te rejuveneces más espiritualmente porque así lo dice la escritura que encueste mi cuerpo exterior se va desgastando no obstante el interior se va renovando se va haciendo más nuevo cada día y tú te das cuenta de que es la verdad por eso es importante fíjate el verso 3 y el verso 4 la acción de parte mía mi hijito nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad yo decido que nunca se aparten de mí esta escritura y la verdad que es Cristo su palabra que las debo yo de atar a mi cuello que las debo de escribir en la tabla de mi corazón ¿por qué? porque voy a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíjate yo hago esto veo la palabra escudrillo la palabra la tomo la creo la hago y que va a hacer el Señor voy a hallar gracia y que es la gracia el favor inmerecido de Dios yo voy a hallar ese favor inmerecido que yo quiero sobre mi vida todos los días porque su palabra lo dice lo voy a hallar voy a hallar esa gracia y esa buena opinión que digan este hijo mío es un buen siervo y fiel ven hijo mío entra en el gozo conmigo porque eres fiel te puedo confiar esto comparado con las riquezas eternas que es nada que si en lo poco yo soy fiel en todas estas cosas él me va a ponderar sobre lo demás sobre todo esto porque yo procuro como le dijeron a Josué no te apartes de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda haz lo que dice en la palabra porque entonces harás prosperar tu camino has hallado la gracia de Dios y todo te saldrá bien la opinión de Dios para él fue completamente favorable y tú eres ese Josué usted hombre usted mujer o tú hombre tu mujer eres esa o ese Josué que el Señor aquí dice mira yo te voy a derramar mi favor sobre ti en todas las cosas y en todas las áreas de tu vida y aparte lo vas a permear hacia abajo y yo te voy a enseñar y te voy a sacar de donde estás del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso o del lodo plasticoso si me explico así para ver si entendemos así porque uno se emplastica y luego se emborlota verdad y tantas cosas más te fijas la acción y la reacción como en la escritura como te dice y que espera Dios de mí en el cinco me dice a mí mijito fíjate de mí de todo tu corazón fíjate de mí créeme a mí con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia si tú dices que eres largo pues yo soy súper largo verdad porque hay muchos que somos bien inteligentes y como somos como Jacob más largos que la cuaresma y muchas cosas te das tu cuenta porque si era Jacob verdad pues el nombre lo dice todo suplantador engañador y tantas cosas más pero con el Señor ya sabes que Él ya me está esperando bueno ganar gastar invertir guardar si y bueno evitar pedir prestado si evitar pedir prestado y ser muy sabios en eso de los fiadores o de prestar aquí hay un lema que tenemos muy seguido en amistad y ahí en la consejería lo comento cada rato no pagues por perder amigos sí y lo que dijo Jaime es preferible dar una ofrenda y ahí quedó pero tener mucha sabiduría y temor de Dios andar pidiendo andar quedando ahí en situaciones que al rato por alguna razón mal entendido o alguna situación complicada se pierde la persona y te saluda se va a veces en las iglesias se prestan amistades para irse colocando y viendo de cómo puedo sacar cierta ventaja de cierta gente y existe yo lo he vivido años en esto y lo hemos visto y lamentamos mucho cuando al rato nos enteramos entonces ustedes a quienes les pidan prestado antes de pidan consejo ya lo dijo él y ustedes que piden prestado antes de pedir pidan consejo para saber de qué manera podemos orientar para eso estamos para ayudar a orientar entonces para las dos partes el que presta como el que pide prestado ambos necesitan pedir consejo ¿sale? vamos a orar ahorita hay un dios de este siglo llamado Mamon al cual esclaviza a la gente la esclaviza y la ciega y no y no nos ayuda este espíritu es el que está gobernando el mundo el consumismo este espíritu es el que esclaviza a la gente la tormenta hay gente que no duerme porque debe o porque no tiene o porque no le alcanza etcétera es un espíritu y tenemos que pelear con armas espirituales y una de ellas es diezmar otra de ellas es dar primicias otra de ellas es cumplir con nuestros compromisos con Dios otra de ellas es ser generosos y otra de ellas es acuérdate del pobre esas armas te van a bendecir van a ser útiles ya lo mencionó ahorita Jaime Padre te decimos gracias esta noche oramos esta noche por aquellos que pudieran estar bajo un yugo de esclavitud financiera Señor esta noche declaramos que se va a romper ese yugo trata de desmendiar prueba tú puedes si hay pecado si hay alguna cosa indebida en el corazón de la persona endeudada y está atrapada Señor y parece arena movediza y parece que se hunde más Padre en el nombre de Jesucristo extiende tu mano y sácalo de este aprieto Señor en el nombre de Jesús y reconozca cada quien que fuiste tú quien los ayudó Padre y que en gratitud te sirva y te honre con sus bienes en el nombre de Jesús Señor te decimos gracias por protegernos de los vientos y las corrientes de este siglo Padre que tratan de enredarnos en los afanes y en las cosas y nos desvían del plan tuyo Señor no permitas no lo permitas tu oración dice no nos dejes caer en tentación Padre líbranos de ese mal te lo pedimos Señor en el nombre de Jesucristo gracias por tu palabra Señor Amén Amén bueno Dios los bendiga nos vemos este este viernes ahí los esperaremos con el favor de Dios aquí a las seis de la tarde que pasen buenas noches Dios los bendiga gracias Gracias. 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 Gracias.